Con el objetivo de que afronte su proceso de extradición a México, el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, es trasladado hoy de la prisión de Aluarin de la Torre, en Málaga, España, con rumbo a una cárcel de Madrid. Lo anterior fue confirmado por instituciones penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior Español, además el traslado se hace de manera directa. Sin embargo, las autoridades españolas no especificaron cómo es el traslado ni las vías que recorrerá el convoy en el que viaja el sospechoso de desvío de recursos, por lo que aún se desconoce en qué momento llegará a Madrid. De esta manera Lozoya Austin, quien fue arrestado el pasado 12 de febrero en una zona lujosa de Málaga, seguirá su proceso de extradición en la Audiencia Nacional de Madrid. Lozoya Austin está relacionado con los casos de corrupción de Odebrecht, así como con el caso de la compra-venta de la agronitrogenados a Altos Hornos de México, AMSA, lo que causó un quebranto a Pemex.